Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo hacer una captura de pantalla en Alcatel 1S. Para eso hay que sujetar el botón de inicio y el botón para bajar el volumen al mismo tiempo. Y ya está, esperamos un poquito. Y aquí podemos compartir la captura, editarla o eliminarla. Y las capturas se guardan en nuestra galería, abrimos Fotos, ahora pulsamos Álbumes y Screenshots, y nuestra captura se encuentra aquí. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Gracias!